Y miren muchachos que está hablando un abogado, un simple periodista, yo supongo que deben tomarse medidas. Yo le pregunto a ustedes, si no ha llegado, hay que esperar que llegue para tomar medidas y preparar centros especiales. Hay que esperar que comience a morirse gente, hay que esperar que comience a desarrollarse la enfermedad y que a lo mejor que están las comunidades están ahí que están muriendo a muchísimos dominicanos. Porque el virus, de acuerdo a esos científicos que dije, no sobrevive cuatro horas en el calor. Es el tiempo de vida de él y por eso no se ha propagado tanto en los climas tropicales y como el nuestro, de calor, donde hay calor. Pero ¿qué recomiendan? Aquí hay que suspender las actividades en el teatro nacional. Hay que suspender los conciertos de música. Hay que suspender las actividades de béisbol, de fútbol, de baloncesto. Si hay área vulnerable, en Villa Arriba, por la zona donde estuvo la mujer, en todas esas escuelas hay que suspender la docencia hasta que se genere aquí un equipo que vaya con los insumos, como está pasando en esos países. ¿Ustedes ven cómo fulmigan los moquitos? Así van y fulmigan. Echan una sustancia especial para evitar que se propague, desinfectar los ambientes y mantenerlos limpios. Esa aglomeración de la onza, hay que evitar lo más posible viajar en guaguas públicas. A la gente que le encanta viajar en guaguas públicas, porque el aire acondicionado y la aglomeración, y hay gente estornudando y aquí el dominicano no se tapa la boca. Algo tan sencillo como usar un pañuelo para estornudar. Por eso cuando veo a un centro y veo a una gente, yo me pongo el pañuelo y salgo corriendo. ¿Por qué? Falta de educación y son asquerosos. Esas son medidas que yo digo que hay que tomar. Esas grandes aglomeraciones en las plazas públicas, hay que limitar la participación de esas plazas. Y no me voy a meter con esa gente que me pican después. Si yo veo que los conchos tienen que, ¿verdad?, disminuir, me matan. ¿De qué vivimos? Hay que hacer eso. Yo voy a mencionar una actividad que hay que dejar de hacer y se van a poner bravos. Tienen que dejar de asistir a los moteles. Centro de contagio colectivo, por más que limpien. Oiganme bien, estos muchachos son malos. ¿Cómo que qué vida sería? ¿Se prefieren morirse entonces e ir ahí? Las misas que se hacen de manera colectiva, eso hay que disminuirlo. Las que se hacen en la mañana, muy frío el clima, hay que suspenderla. Háganla al mediodía y si el clima está lluvioso, no se haga. Vamos a tomar todas esas medidas porque este país que no está preparado, nosotros no tenemos aquí ni una letrina para llevar a los que están contagiados. Aquí comienza un brote y se acabó esto. No hay nada preparado. No es que no hay un, ¿cómo se llama?, un ahugán, una cosa de esas. No, 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 no. Una clínica rural, para que la gente me entienda. Aquí no hay una letrina especializada para eso. Entonces hay que comenzar a tomar medidas. Vamos a esperar. Y no hay que tener pánico. No, 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 no. Usted el domingo va a ir a votar, y ese es el comentario de hoy. Porque hasta ahora no hay la enfermedad en brote en República Dominicana. Se agarraron unos focos que están controlados por ahora. Entonces, el comentario de hoy. ¿Qué va a pasar el domingo? Están diciendo mucho que aquí se va a pelear. Aquí no se va a pelear nada. Se va a hacer fraude como siempre. Allantaron, nombrando a un fiscal, un procurador electoral. Ese procurador y fiscal sin ninguna estructura, sin ningún tipo de movilidad, con recursos limitados, sin especialización en el tema electoral del gobierno. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Ya yo voy a presentar aquí las primeras imágenes. Y qué lástima que reaccionó como un loco. Un consejo que debo darle a José Cheynoa. A usted lo descubrieron. Todo el mundo sabe que aquí los que están en el gobierno dan cuartos. Y comienzan a comprar conciencia. Si aquí se aplicara eso, cuando usted se pusiera un ejemplo, y a mi amigo, con todo y que usted se ponga guapo, a usted lo descubrieron esa actividad, usted debe estar preso, sometido a la acción de la justicia, trancado hasta que pase el proceso electoral, investigado qué cantidad de dinero usted movió. Y dependiendo de todo esto, pues aplicarle las penas que establece nuestra ley electoral para los delitos electorales. Mientras tanto, usted el dinero, y atención, y el candidato o candidata para que usted estaba comprando cédula, suspendido y sacado de la agenda electoral, y no puede participar en las elecciones, si se respetara este país. No importa quién sea. Danilo dijo cuando tomó posesión cada 27 de febrero y cada 16 de agosto, que caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias, se va a castigar la corrupción. Y resulta que los que deben caer nunca caen, y los que nunca caen, a eso les cae de todo. Menos cárcel, cuarto y de todo. Esos son los que más van y más cuarto tienen. Si aquí se respetara el proceso electoral, ese proceso pasaría sin trauma y sin trampa. Va a pasar sin trampa y va a pasar sin fraude. No sueñen, gente de la oposición. Vayan preparados para eso. Lo único que salva a este pueblo es que la gente vaya a votar de manera masiva, que no se asuste. Y que si quiere producir un cambio, lo produzca a través de las urnas. Porque hablando plepla y pluma de burro, sonando caldero, y agarrando cuatro muchachitos, y pagándole Leonel, y el grupo de él, y los castillos con su trama y su campaña sucia, no van a ganar nada. Ahora, es en las urnas que se cambia el destino de un país. Que si antes asistían tres millones a votar, ha inscrito siete millones cuatrocientos mil, vaya todo el mundo a votar. Ojalá dieran ejemplo para que se busque una transformación. Porque les digo algo, atención a estos muchachos, razónenlo. Si se quedan en sus casas, va a ganar el partido de turno. Son los que tienen más cuartos, son los que tienen más recursos. Y ya ese calvo de aquí, sencillo, en un patio, en un puebleco, en un pueblito, en un pueblaco como este, demostró que no hay escrúpulos para dar lo que sea y comprar a quien sea. Y eso va a seguir pasando. Ahora, si agarran uno de la oposición, ponen un ejemplo, con él lo crucifican. Que también compran, que compran menos porque tienen menos cuartos. Vamos a dejarnos de vaina. Que no es que nadie compra, no compra todo el mundo cédula, compra todo el mundo voto, todo el mundo invierte para ganar. Porque la política aquí no es la más pura de la ciencia. Es un negocio que lo manejan empresarios de la política, que se han hecho millonarios robándole a este pueblo. Y esos que estuvieron en el poder en el PRD, que ahora están en el PRM, hay un grupo de ladrones ahí detrás de Luis Abinader también, que él tiene que salir de ellos y desaparecerlo. Y alejarse de Leonel y su grupo, que ya estuvo 12 años en el poder. Y que salió con un grupo de desechos, que los que quieren más hay cargo y cuarto. Tiene que salir de ellos. Pero alejense en estos dos meses que le van a quedar para las acciones presidenciales. Gracias. Gracias.